Gracias por estar ahí con nosotros y acompañándonos en esta gesta cultural que trae corpogestores en un esfuerzo mancomunado con el apoyo del Ministerio de Cultura a su Programa Nacional de Concertación Cultural. Tenemos también el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá en su programa Concertación Cultural en el Gobierno Boyacá. La Corporación de Gestores Culturales del Tundama Corpogestores ha realizado un ejercicio de gestión cultural bien interesante, buscando recursos a nivel nacional y a nivel departamental con el fin de capacitar a vigías del patrimonio, artistas, gestores culturales y gracias a esta gestión pues hemos podido tener dos cursos virtuales con maravillosos panelistas, maravillosos conocedores de nuestro patrimonio en sus diversas áreas y fue así como el año pasado, en el año 2020, tuvimos un primer curso denominado Ritama Reconoce su Patrimonio y para este año 2021 pues una maravillosa presencia de panelistas, unos del departamento de Boyacá y otros invitados en un segundo curso virtual que se llamó Boyacá Reconoce su Patrimonio. De verdad que un agradecimiento muy especial para Corpogestores pero también para cada uno de los panelistas invitados que gracias a ellos pues nos han podido acercar mucho más a nuestro patrimonio. Carlos Arturo Torres es bien importante porque es en la casa de Carlos Arturo Torres en donde encontramos esta colección, ahí vemos la casa que está en Santa Rosa Viterbo donde nace el poeta y en donde se encuentra o se encontraba esta valiosa colección de artes plásticas. A la vista de la gente, hacerle un mantenimiento, una restauración, hacerle un museográfico, protegerla, quererla y dejarla para las generaciones que sigan disfrutando de la historia del arte nacional porque por medio de esa obra se puede contar toda la historia del arte nacional. Gracias a Corpogestores y al curso Reconociendo el Patrimonio Cultural hemos aprendido a identificarlo, a divulgarlo, a quererlo y a respetarlo junto con todas las tradiciones, usos y costumbres de nuestro pueblo boyacense y no solo de nuestro pueblo boyacense sino de Colombia entera. Este curso y esta divulgación la debemos llevar a nuestras generaciones jóvenes para seguir respetando la diversidad triétnica y cultural de la nación colombiana. La responsabilidad que tenemos como miembros de esta sociedad, miembros del departamento de Boyacá habitantes respecto a nuestro patrimonio natural de estos páramos. Esta imagen nos muestra un poco cuáles son los complejos de páramo del departamento de Boyacá. Ustedes evidencian ahí en la parte de arriba, en amarillo, el complejo de la Sierra Nevada del Cocuy, como le dije anteriormente, la segunda área del páramo más grande de Colombia. Más abajito sigue por el mismo corredor el complejo de páramos de Pisba. Un poco más abajito sigue el complejo Tota-Bjagual-Mamapacha que tiene una principal característica que se encuentra en la mitad, se encuentra esa cuenca del lago de Tota, importante para todo el suministro de agua en esta región. Un agradecimiento especial a la Gobernación de Boyacá, a la Secretaría de Cultura y Patrimonio y a todos los gestores culturales que nos han permitido conocer, aprender y divulgar sobre nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural. Y un gracias. A profundizar sobre nuestro patrimonio natural en Boyacá, pero interconectado a todo un sistema, a toda una macro región que es la cordillera de Los Ángeles. Entonces, quisiera que visualizáramos esta imagen de nuestro continente suramericano y pudiéramos ver cómo somos parte de una gran región biogeográfica que es la cordillera de Los Ángeles, a este gran espejo de agua. Es un lugar, es un observatorio muy isca, es un lugar también, pues digamos, muy impactante como, digamos, como paisaje. Mi nombre es Juan Carlos Silva, participo en el segundo curso de Boyacá Reconóces y Patrimonio. Hemos tenido la oportunidad de aprender cosas valiosas del patrimonio que poseemos los boyacenses. Desde nuestros páramos, que son generadores de agua, construcciones en tierra, obras en pintura y escultura, gastronomía cundiboyacense. Y todo esto nos invita a tener la obligación moral de salvaguardar lo que aún poseemos y difundirlo a las generaciones venideras. Gracias, corpogestores, y a cada uno de los ponentes que nos dieron parte de sus conocimientos. Muy amables. Y, pues, según la definición, es justamente un polígono delimitado de un territorio en el país que cuenta con particularidades y características únicas de evidencias arqueológicas, que por lo cual requiere una especial protección y conservación y, pues, tiene sí posibilidades para la investigación, divulgación y algunos casos de turismo. El Parque Arqueológico de San Agustín es este predio, como tal, que es de propiedad del Instituto, del ICAN, tiene una extensión de 66 hectáreas. Entonces, para que se haga la imagen, entonces, el manejo de un espacio de 66 hectáreas, que no es completamente plano, sino que tiene una topografía y que tiene unos recintos, unos espacios que, además, editoriales como comunidades indígenas, comunidades campesinas, administraciones territoriales, secretarías de cultura, bueno, la administración territorial, que, pues, esta experiencia que les he compartido, como vieron, ha requerido de diferentes miradas, de múltiples miradas y miradas de diferentes profesionales y de diferentes roles en los parques, los administradores, los trabajadores. Quiero agradecer a los corpos gestores de Boyacá la oportunidad que tuve de recibir desde la segunda capacitación de Boyacá, reconocer su patrimonio. Fue algo muy gratificante, muy enriquecedor, porque realmente logré conocer, así, de manera virtual y dibujo del primer plano toda la riqueza que tiene nuestro departamento, no solo la riqueza natural, sino también la artística, el patrimonio arquitectónico, toda esa grandeza que existe en nuestro territorio, esos seres humanos maravillosos que saben cuidar la naturaleza, sacarla adelante. Y lo más importante es que nos enseñó a incorporarlo de toda esa riqueza para sacarla adelante y luchar porque se reconozcan los valores que existen en cada territorio para que, así mismo, la sociedad y la humanidad entera los conozcan. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué vamos a ir a buscar en las tradiciones constructivas? Más que buscar qué se hace es buscar cómo se hace. Es tratar de descifrar esos elementos de transformación social que es muy importante del paisaje boyacense en Duitama, en todo ese valle maravilloso, hasta Sogamoso, en Tibasosa, en Minopta, en el Valle de Cuche. Hay unos campos disfrutales hermosísimos y estos elementos forman parte de la comunidad porque son de la comunidad. No solo las edificaciones patrimoniales en los centros históricos han sido subdivididas, los locales han sido a veces entregados a otros herederos a otros herederos y entonces hay un tema de propiedad. El tiempo de activación de las archillas con el agua los antiguos dicen que se debía poner a dormir la tierra en agua antes de hacer un pañete, antes de hacer un adobe, antes de hacer un mortero de pega para que el agua activara las archillas. Otros le dicen que la ponían saludos. Agradecer este segundo curso virtual Boyacá reconoce su patrimonio gracias al Ministerio de Cultura y a Corpogestores en el que hemos centralizado más ingredientes para concientizarnos de la importancia llena de nuestro patrimonio cultural y retomar las acciones y tareas como vigías del patrimonio. Que el tercer curso sea presencial y virtual y con un documento para concretar políticas públicas en cada uno de los sectores como gestores culturales. Reiterar el compromiso por lo nuestro y ya. Gracias por la oportunidad y atentos. Los pintores de la provincia de Tunja hacia finales del siglo XVI e inicios del XVII que es el momento en el cual ya podemos detectar ciertos talleres locales ya pintores que aunque en los documentos no sabemos de dónde provienen si son nacidos ya en América o si algunos vienen de Europa y empiezan a formar sus talleres ahí ya dan indicios de que están trabajando ahí y no son obras llevadas como sucedía al principio durante el momento de la fundación y los primeros años de la ciudad de Uruguay una de las obras enviadas desde España quizás más famosas de Tunja pues este es este calvario de Juan Bautista Vázquez él también participa en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla realmente llegan obras de artistas de primera línea en el segundo curso virtual de Boyacá reconoce su patrimonio me parece muy importante nuestro patrimonio natural la conservación de los páramos así como la gastronomía boyacense que va de generación en generación la importancia de los pintores a través de sus obras nosotros como gestores culturales tenemos la obligación de salvaguardar nuestro patrimonio para que perdure en el tiempo gracias a todos los expositores por los conocimientos que nos dieron y muchas gracias a Corpo Gestores Soy el director de la Corporación Casa de la Campana Espacio de Creación Cultural de Duitama agradezco infinitamente a Corpo Gestores por la implementación y ejecución de su proyecto Boyacá reconoce su patrimonio fue una gran oportunidad para mí como su palabra lo dice reconocer mi ser cultural y sentirme orgulloso de lo que soy como boyacense y de lo que tenemos de toda esa magnífica cantidad de bienes culturales como las colecciones de arte religioso del siglo XVI y las colecciones de arte de los años 20 y 30 nuestras mansiones y construcciones en barro con sus techos de teja de barro el paisaje natural tan sobrecogedor y tan absolutamente hermoso que he tenido el privilegio yo personalmente de recorrer y de conocer también de lo que son nuestras tradiciones gastronómicas de los caminos indígenas de todo lo muisca todo eso me ha hecho sentir aún mucho más orgulloso de ser boyacense muchas gracias y esta es una semilla que ustedes han sembrado en mí y en todo el grupo que hicimos este curso para seguir adelante en la defensa y salvaguarda de nuestro patrimonio es hacer los nexos entre la comunidad y la cocina que nosotros vemos en nuestra casa y el por qué ha sido considerada como patrimonio cultural y material de la humanidad de los diferentes grupos humanos bueno yo creo que también otra de las cosas súper súper interesantes que ha traído toda esta nueva ola del interés sobre la cocina colombiana ha sido el poner en relevancia las portadoras de las tradiciones ahora ya entendemos cuál es el concepto ya entendemos cuál es la importancia de conservarlas esto nos va a demostrar pues más adelante lo veremos pero nos va a mostrar la importancia del papel de la mujer en la cocina con la cocina tradicional en el territorio entonces recordemos de la base material de la cocina tradicional entonces todos los productos que yo tengo en mi cocina tradicional van a guardar una relación uno a uno con el territorio la ciudad de la ciudad de la ciudad envío mis agradecimientos y felicitaciones a corpogestores por la organización del segundo curso Boyacá Reconoce su Patrimonio con excelentes expositores nos han permitido un recorrido por toda la vasta riqueza patrimonial natural y cultural del bello departamento de Boyacá muchísimas gracias algo que llamó mucho mi atención fue sobre los páramos la diversidad que hay y la gran variedad de sitios y sobre el cuidado que debemos tener de los mismos ya que es una fuente hídrica muy importante para nuestro departamento también sobre los artistas de antaño que hemos olvidado y que sus obras en algunos casos han sido abandonadas y que debemos rescatar y mostrar al público también sobre la gran variedad gastronómica enriquecida por productos nativos y otros traídos de España espero en un futuro seguir aprendiendo y fue un placer hacer parte de este curso lo que quiero enfatizar aquí es la importancia no solamente de conocer o reconocer ese patrimonio cultural que tenemos en nuestras veredas en nuestros municipios en nuestra región en el departamento y pues saber que está ahí sino que esto hoy en día lo más importante es que tiene que ser un ejercicio conjunto y que tiene que ser conjunto más que todo liderado por la gente de la zona donde se quiere reconocer y acompañado pues generalmente todavía hoy en día desafortunadamente tiene que estar acompañado por expertos por acá pero lo que sí queríamos era mostrar esa relación entre un patrimonio cultural muy rico que ahora lo vamos a ver de qué se trata y un patrimonio natural que está particularmente pero no únicamente representado por ese santuario de flora y fauna de Iguaque entonces es más ese patrimonio mixto y pues hay muchas fiestas asociadas con esto del territorio con esto de lo que se come las fiestas de San Isidro que son también muy populares en toda la en toda la región pero pues aquí las fiestas de San Isidro pues también se combinan con otras fiestas como la fiesta del Carmen que esa sí es la más importante en Boyacá a dar ese patrimonio apostándole a nuestro campo por un desarrollo económico local eficiente sostenible innovador el suelo es nuestra mayor riqueza cultural y natural y todo esto el alto ricaurte igual que un territorio patrimonial gestión eficaz del patrimonio cultural y natural comunicando nuestro patrimonio nos reconocemos estoy muy agradecida por el espacio que nos han brindado en este proyecto de Juan realmente es muy importante que nosotros los voy a hacer conozcamos nuestro patrimonio desde los diferentes ámbitos para que éste sea preservado apropiado y dado a conocer a nivel nacional el departamento de Boyacá tiene una gran riqueza cultural que debe ser conservada y preservada por las diferentes generaciones así que cuidemos nuestro patrimonio aportándole desde nuestras culturas y costumbres para que éste pueda ser enriquecido buenas tardes mi nombre es Gloria Zanabria agradezco este taller donde aprendí que la cultura tiene nexos con características territoriales y que son mezclas de factores según su historia su religión y su cultura dando unas fusiones en nuestra gastronomía autóctona con los españoles y otros además saber que nuestro medio ambiente es patrimonio y tener conocimiento sobre los municipios y 307 especies que tenemos es decir que nosotros desde la conquista tenemos un patrimonio que no conocíamos agradezco nos sigan ilustrando en estos talleres de enseñanza para nosotras como gestoras culturales gracias la labor de la cantería y la presencia de canteros en Boyacá principalmente centrados en Tunja y su reflexión en torno a las obras de cantería de las portadas de Tunja muy temprano momento en 1623 este plano es ordenado por el arzobispo Arias de Ugarte la presencia del arzobispado también es fundamental entendiendo que Tunja pues va a concentrar toda la administración y todo el movimiento de los denominados pueblos de indios que prácticamente pues van a ser como todos aquellos poblados que están en la provincia y que entonces van a estar en dependencia de Tunja el hecho de que exista una planimetría urbana y una escala de la presencia edificada en la ciudad es muy importante porque da claridad sobre el tipo de ciudad sobre el tipo de edificación y la local de sus casas aquí ustedes ven ejemplos de los escudos de piedra que hacen parte de la heráldica española simplemente los traigo a colación para que lo relacionen con las imágenes conocidas que luego vamos a ver en Tunja y que tienen todo que ver con lo que pasa acá y es que efectivamente yo como principal o como una persona notable entre un contexto urbano voy a querer ser representado a través de una imagen y en este caso a través de un relieve como son los escudos sin embargo el tema de los escudos pues no es un tema abierto ni es un tema permitido para todos lo que hace que se convierta en todo un privilegio el poder portar una casa en ese sentido la cantería pues se remite también a la obra civil por excelencia o sea la piedra es el principal aliado de las obras que permanecen y que garantizan la estabilidad en términos de lo urbano en ese sentido la presencia de artífices tanto canteros como albañiles como alarifes que tienen cada uno su denominación pues es primordial mi opinión sobre este curso que ha sido muy fundamental satisfactorio para nosotros de parte de los gestores darnos sus opiniones su conocimiento sobre cada uno de estos temas sobre la colección Hernández sobre el patrimonio natural de Boyacá los ecosistemas andinos los parques arqueológicos las construcciones antiguas muy bueno este tema la gastronomía boyacense gracias gracias a todos los gestores por darnos a conocer todos estos temas tan interesantes para nosotros nuestros atuarios sobre patrimonio son espacios muy importantes muy provechosos nos permitió tener una visión más amplia de lo que es el concepto de patrimonio entender que nuestro entorno y nuestras comunidades son diversas y dinámicas y que dentro de ese concepto de patrimonio hay espacio para todos y debemos hacer el ejercicio de vernos representados dentro de esa identidad y preservar esa herencia cultural que hay en todo nuestro territorio viajes interoceánicos sobre costos de las mercaderías de castilla por impuestos reales y consulares además de otros gastos impuestos a la alcabala impuestos a las ventas del 2% al 5% transporte de mercancía riesgos de pérdida en los viajes interoceánicos entre España y las indias el recuerdo más remoto sobre un producto de la tierra se remonta a mi niñez a fines de la década de los 60 en el norte de Boyacá cuando las muchachas del servicio hablaban de comprar en la plaza de mercado jabón de la tierra yo creía entonces que efectivamente era hecho de tierra y no de cebo lejía y papañuela como después me lo explicó mi madre en cuanto a los de castilla la mora de castilla en contraposición Gómez de Isufuentes tenía también en su encomienda de chichita perdón de chiscas y muchos otros conquistadores tuvieron sus telares este paño del cocuy fue tan importante como los los lienzos de la palma y los lienzos del llano que son en algodón estos son en lana entonces que hace el encomendero le da una nueva técnica con un nuevo material a indios que ya sabían hilar y hacían ciertos textiles pero ahora tiene nueva técnica y nuevo material quiero agradecerle a la Secretaría de Cultura y Patrimonio por estos magníficos apoyos que nos están integrando a los gestores a culminar esta segunda versión de estudio damos el agradecimiento o doy el agradecimiento mejor en aspecto personal por todo este trabajo y esta voluntad que tuvieron para nosotros para con con gestores de de mi cama y de boyacá el saludo cordial muchas gracias bueno yo muy contenta muy contenta de poder estar aquí en este cierre del segundo curso virtual boyacá reconoce su patrimonio que que buena oportunidad que tenemos los boyacenses para por contar con estos procesos tan importantes que fortalecen el tema patrimonial y de verdad que es un orgullo para nosotros para la Secretaría para el equipo de la Secretaría para el gobernador Ramiro Barraganadame para para todo la ciudadanía boyacense contar con estos espacios académicos que fortalecen nuestro Patro Cecilia Martínez representante legal de la Corporación de Gestores Culturales del Tundama Corpogestores hoy quiero agradecer al Ministerio de Cultura a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y a la Gobernación de Boyacá por apoyarnos en este curso que hoy culminamos satisfactoriamente gracias a ellos aprendimos a que el patrimonio es muy importante y es algo que necesitamos proteger y cuidar es por esto que estamos trabajando con la corporación para apoyar y ayudar al gestor cultural en cada una de sus actividades igualmente que a los vigías de patrimonio para así apreciar y cuidar lo que nos rodea para apoyar y cuidar y cuidar y cuidar